era distribuida de una manera muy desigual y entonces una elite que gobernaba el poder distribuía y hacía con esa renta lo que mejor le parecía Durante 40 años el 80% de los venezolanos fuimos excluidos de cualquier función social ni siquiera teníamos derecho a la medicina La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta República lleva a un grupo de soldados a formar una organización clandestina en el seno del ejército Estos soldados que rescatan la figura de Bolívar y su proyecto de unidad continental fundan el movimiento bolivariano revolucionario a 200 años del nacimiento del libertador Esos cuatro muchachos fuimos allá al Zaman de Güere y juramos dedicarnos a la construcción de un movimiento cívico-militar Se acercan las elecciones Otra vez Otra vez Si ganan la misma gente Estamos jodidos otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y cumplir y hacer cumplir La constitución y leyes de la república en el ejercicio de su mandato Sí, juro El paquete económico neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno desata un levantamiento popular conocido como el Caracaso El 27 de febrero sale un pueblo sale un pueblo a defender sale un pueblo a rechazar estas políticas neoliberales un pueblo francamente arrecho de lo que estaba pasando en Venezuela ¡Los mato! ¡Los mato! ¡Unidos! ¡A ver, serenidos! ¡Que la tortilla se vuelva! ¡Que la tortilla se vuelva! ¡Que los pobres coman pánicos Con el Caracaso, la democracia de punto fijo comenzaba a derrumbarse. El gobierno recurre al ejército. Las cifras oficiales eran de 266 muertos, mientras en las calles se hablaba de más de 3.000. Nos salimos a la calle, nos salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado. Los soldados que se deben a la patria, también se deben a los pobladores de esa patria. Los soldados del MBR 200 se niegan a reprimir en los días del Caracaso. Tres años después, intentan tomar el gobierno para terminar con la Cuarta República. Soldados como eran, a los 21 años ya andaban persiguiendo guerrilleros. Pero en el camino tomé conciencia. Y después, volteamos la punta de los fusiles. Dejamos de perseguir guerrilleros. Y terminamos el 4 de febrero de 1992, echándole tiros al Palacio de Gobierno de Caracas, donde se dirigía el proyecto neoliberal que casi acabó con Venezuela. Fue por ese camino. ¿Cómo yo no voy, cómo voy a olvidarlo, si es parte esencial de mi vida? Compañeros, por ahora no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Los analistas militares calculan que entre mil y mil quinientos soldados tomaron parte en el alzamiento en cinco ciudades. Más de mil militares fueron arrestados, incluidos 133 oficiales, principalmente de medio y bajo rango. El intento de golpe y sus imágenes han asombrado aquí. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en un país aparentemente tan consolidado en su democracia? La reacción en Washington ha sido doble. Mientras los soldados bolivarianos son encarcelados y perseguidos, la sociedad venezolana ve en ese grupo sublevado la reaparición de una resistencia que tres años antes había dado lugar al Caracazo. ¡Chave, por Chave, por Chave! ¡Viva Chave! No es para preocuparnos el que en todos los programas de radio en la mañana las llamadas telefónicas de la gente compartían la posición del golpe. La gente se lanzó a la calle, exigiendo un cambio y pidiendo la renuncia del presidente Pérez. Y esta marcha y esta propuesta es un acto de soberanía del pueblo que en la calle le exige al presidente que renuncie en pleno. Carlos Andrés Pérez renuncia y se refugia en Estados Unidos para no ser juzgado. Pocos meses después, uno de los fundadores del pacto de punto fijo, Rafael Caldera, asume por segunda vez la presidencia. Estamos cuestionando, no a Carlos Andrés Pérez, sino al sistema del partido político. Estamos convocando a la nueva república, a la unidad del pueblo, para un poder directo desde las bases. Ante la creciente popularidad del movimiento bolivariano, el presidente Caldera se ve obligado a indultar a Chávez y sus soldados en 1994. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Chávez funda el movimiento Quinta República y recorre el país, difundiendo sus ideas de transformación, en consonancia con una sociedad harta de un sistema político en decadencia. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariano nacionalista. Una democracia que permita al pueblo dirigir, actuar, participar de hechos y de derechos. Esta es una gran apuesta a la conciencia social. Es toda una idea de la revolución no vanguardista, sino una idea de fuerte participación de masas. ¿Qué es lo que le va a dar fortaleza a Chávez? El nuevo presidente de los venezolanos es Hugo Chávez Frías, con 58.7% de la votación. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir... El nuevo pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir... La fe de la revolución que sobre esta moribunda constitución haré cumplir... Comienza una nueva etapa en Venezuela. Hugo Chávez pone en marcha su proyecto político, que impulsa a los venezolanos a refundar su país. En las calles, en barrios, asambleas populares, universidades y fábricas... Se emprende un profundo debate por la construcción de una nueva república. Cuando unos países como los nuestros llegan a la profundidad de una crisis como la que aquí vivíamos... Hace 10 años, el único camino pacífico para transformar la situación es la refundación de la república... A través de la convocatoria al poder constituyente originario que es el pueblo. Con esta pregunta, se inaugura un proceso de cuatro consultas electorales. El pueblo venezolano es protagonista de un inédito mecanismo democrático... Que lo llevará a crear la carta magna de un nuevo estado. El 15 de diciembre de 1999, nace la quinta república. Y seis meses después, el 30 de julio del año 2000... Hugo Chávez es relegitimado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.